Este bicho tiene experiencia No, no, este... Pero que valga la pena igual Lo del cronómetro y lo de que sea justo y con una sola mano Que sean tres globos entonces Tres globos Tres globos Tres rabos, tres rabos Vaya Solo porque no está la B si miren La B si dice que aguanta más No, la B si hubiera ganado Si Ella es la que más dice que ay si Mira ya está directa ha quedado Es que vamos a usar aquella hombre No se preocupe Esa no Es que aquella se va a usar y con tiempo va a ser hoy Con tiempo Chinga Vamos a tener práctica Deja los rojos Van a hacer tres Tronómetro Alguien que ayude con el cronómetro por favor No, dos o tres hay que ver chistín Nunca dile este Vaya Vaya Entonces el cronómetro tiene que decir yo Pero sabe usarlo Ay Dios Vaya Entonces ¿En qué orden lo hacemos? Siempre en el mismo orden que estaban No, le vamos a dejar porque ella casi no Ivana tiene la mano más cansada Ella casi no Después la ella que sí infló una Ejercicio Sería la Alejandra primero Un masaje para la mano Un masaje La buena La buena Préstela Ahí está Acomódate bien Estás bien Los palos más Apriétala fuerte Manos atrás Soca Soca Puede colocar con las dos manos Pero la hora de inflar con una sola mano A usted le díganse la mano derecha o la izquierda Con la que tenga más experiencia Cortamos hasta tres Le damos play al cronómetro A la música Y ella comienza a Viva ahí Viva ahí El público me ayuda a contar Y decimos A la Una A las Dos Y a las Tres Ha correcido dicho Una mano Dos Tópeló Tópeló No voy a doblar las cositas Porque si no la vino para todos Ya cuidado Segundo globo Y yo casi voy a reventar Fata el tercero Fata el tercero Fata el tercero No me están mal dando las uñas ni nada Tiene el otro solito Soque, soque camarada El último globo Soque, soque Eso, eso Si va a usar la otra Use la otra El es lo más rápido que se pueda Porque el tiempo está corriendo Un recto, recto Este recto Este recto Quiere un hoyo Denle, denle, denle Mala suerte, mala suerte Denle, denle Una mano, una mano Denle que puede dar su mano Denle, denle, denle Ahí está tiempo Un minuto con 34 Un minuto 34 Con 37 milisegundos Ay, Dios mío Rápido, rápido Cuando revienten manos Para no equivocarnos Quien nos ayuda Captura, captura Captura, captura Captura, captura Captura, va Ahí está Yo le dije Voy No había Va a querer Con su pareja Norma y la pareja Vamos, chingas Soscaviemos Que no esté safe La cosa Vamos, Norma Y el público me ayuda a contar Y decimos A la Una A las Dos Y a las Tres A correrse dicho Lo más rápido que se pueda Y todo el público Le apoyamos con las palmas No, pero Norma Eso Ya llega el primer globo Tiene práctica Tiene práctica Se tarda un poco en la colocación Y seguimos Eso, eso Segundo globo Y dice Ya lleva Ya lleva el otro Bien avanzado Y vamos Vamos, Norma Socavo Vamos No se canse No se canse Dele, dele Dele, dele No Sigue 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 Este globo No se canse No se canse Tiene la opción De cambiar De mano No quiso Se nota cansada Aunque tiene práctica Sí Sí Avanza en el camino Hace fuerza Hace fuerza Hace ya no sirve Hace presión Hace presión La oportunidad de ganar 100 dólares Todavía tiene la oportunidad De ganarse 100 dólares Puede ganarlo Puede ganarlo Aquí vamos a ver si es cierto El amigo dice que está con fe de que ya ganamos Vea, ya ganaron Vea Usted nada más confía en ella Soca bien Soca bien Soca bien Dígale Tú puedes Yo sé Usted tiene práctica Dele con todo Te he visto Lo vas a lograr Ya nos demostró Lo vas a lograr Ya nos demostró que tiene práctica Así que tiene práctica La técnica Sí Sí Ahora El público medio contrario Y bien hincada Mira Decimos Tres Dos Uno Y tiempo Acuérdense Dicho No piste la técnica Técnica Todas Veza Agarralo 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 vamos a ver si tienes solución mira que Johnny la otra servía la otra servía venga, 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 venga esta buena, esta buena, esta buena esta bien, venga, venga la otra moneda también era grande ay 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 esta buena, esta buena vaya, solo es estrabó vamos, espera, vamos, espera que lo agarre, miramos que lo agarre de aquí se va a volver a estrabar no, es que no se les traba lo que pasa es que le dieron vuelta y no la esta buena, esta buena te van a dejar sin hijo yo anda lo van a dejar sin hijo vamos a volver a comenzar vamos a ver si lo estás loco hoy si le va un sape, le va un sape hoy si va en serio voy a tocar ahí trate de no girar esto yo no lo giro yo no siento cuando lo giro órale vamos a ver la técnica para ponerlo ecuaceria experta, si, si noia ahora si, vamos público entonces contamos y decimos 3 2 1 tiempo a correrse a correrse lo más rápido que se pueda coloca el globo y lo va a echar eso ahí vamos eso tiene que usar toda la técnica eso buena que rápido segundo segundo globo ahí va ya lo colocó ya lo puso ya va y se vino vamos eso lleva buen tiempo se cansó de la mano pero tiene la técnica puede cambiar de mano para poder avanzar ya es el último decide jugar con la misma mano y vamos tiene buen tiempo choque, choque solución ya vamos ya vamos y vamos ya vamos ay 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 feliz papá ah, nada no, es que sabes que fue no, es que aquí fue el detalle mira, mira ahí se tapaba aquí se tapaba la bomba está buena y la vejiga no la había puesto bien ahí lo que sucedió la bomba funciona lo que sucedió fue que el globo no lo había puesto bien y como tenía los demás que ya habían puesto que reventaron eso también hacía que se tapara no sé usted qué dice don johnny terminamos esto con algún reto entonces lo que vamos a hacer es repartir el premio las dos parejas las dos parejas entonces cada una de las chicas se va a llevar y cada uno de los chicos se va a llevar 20 dólares fuerte el aplauso y aquí está le da 10 dólares a la alejandra por favor y para cada uno de ellos pues yo creo que seguimos con la 1 y 5 los albañiles lo